La decisión del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte de adjudicar a la línea Aviam Argentina Sociedad Anónima por 15 años la posibilidad de volar regularmente desde Buenos Aires a Zaspeña. Esto que ha ocurrido en el día de ayer, que es tomar conocimiento de este decreto ministerial, de esta resolución ministerial publicada ya en el boletín oficial, nos abre un panorama de esperanza y de satisfacción muy importante. Zaspeña volviera a tener una línea aérea regular operando en su magnífico aeropuerto, un aeropuerto operativo de las mismas prestaciones técnicas del aeropuerto de Formosa. Acá se viene el gran desafío, espero que los 500.000 centrochaqueños que podemos vernos favorecidos y beneficiados por la llegada de esta línea aérea estemos a la altura de las circunstancias y utilicemos el servicio. Sería lamentable que la empresa llegue y que los aviones no salgan colmados como imaginamos que pueden llegar a salir colmados. Desde Zaspeña, originados en Zaspeña o provenientes de otros puntos de la provincia del norte o del sudoeste o del oeste, salen 22 servicios diarios a la ciudad de Buenos Aires. Imaginando que el colectivo salga con la mitad de su pasaje, estamos hablando de más de 700 personas que todos los días parten de aquí a Buenos Aires en colectivo. Imaginemos que el 10% de esos pasajeros tal vez estén en condiciones de adquirir un boleto aéreo, tienen capacidad para 72 pasajeros. El servicio, según lo que la empresa ha propuesto, contempla tres vuelos semanales, si mal no recuerdo, vuelos los viernes. Entonces, explicaba a la empresa que los viernes hay gente que puede desear pasar el fin de semana en Buenos Aires por diversos motivos. Vuelo el viernes, vuelo el lunes, los que se fueron el viernes pueden regresar el lunes, los que se van el lunes pueden trabajar hasta el miércoles, que es el próximo vuelo, y habrá gente que quiera trabajar del miércoles al viernes en Buenos Aires. Así que esas tres secuencias me explicaban que son ideales como para empezar. Si el servicio demanda más vuelos, seguramente ellos estarán en condiciones de atenderlos.